Hola amigos de Substrupero, continuamos en el segundo día de la Expo Composición 2022 y que de verdad estamos muy contentos porque contamos con la presencia de Armando Celis Chocomil de Banda Los Sebastián, es bienvenido. No, pero muchísimas gracias, la verdad emocionado de estar aquí en Expo Compositores, la verdad creo que hay muchísimo talento, muchas cosas que recoger, mucho tema, que perro que está, la verdad buenísimo y la verdad eso me da mucho gusto porque ya ocupamos, nosotros esperamos a paz, nosotros adoramos a Palencia, nosotros adoramos a Luna, entonces esperemos que hoy sea. Respecto a tu participación, ¿cómo paneliza también? ¿Cómo te sentiste también al ser invitado a formar parte de Expo Compositor 2022? Fíjate que pues es parte de como subirte a un escenario a cantar y todo el detalle, entonces me siento cómodo, me siento bien, disipando todas las dudas que tienen todos los compositores, como mediante, oye, ¿cómo te llego a llegar una canción? Oye, ¿qué opinas si yo te mando 3, 4, 5, 10 canciones? ¿Qué opinas si yo la canción la maqueteo? ¿Qué opinas así? O sea, todas esas dudas que tienen, pues tratando de cómo nosotros como gruperos vemos a esos compositores, cómo nos gusta que nos mandan las canciones, qué atención le ponemos, cómo todo este rollo de cómo cogemos una canción y qué bueno que les haya quedado claro, ojalá que lo hagan. Y hablando un poquito acerca también de los proyectos de banda de los Sebastianes, ¿qué han estado haciendo? ¿Cómo van cerrando el año? Digo, ya está noviembre, diciembre, el 2023 está a la vuelta, entonces, ¿cómo van cerrando el año? No, lo cerramos bien fuerte, estamos ahorita en Estados Unidos, también estamos haciendo fechas en México, también, primeramente Dios, pero ahorita estamos cerrando en Estados Unidos fuerte, nos toca ir a los Latin Grammy, gracias a Dios estamos nominados como mejor banda del año y eso ojalá que nos llevemos, ya tenemos un Gratilami, pero ya estamos nominados, tenemos cuatro nominaciones y uno ganado, esperemos que este sea ya también ganado también, entonces vamos haciendo, pues muchas cosas, ojalá que todo se logre. En definitiva, ustedes también han sido ejemplo de perseverancia, de lucha, de picar piedra y que lograr este reconocimiento como un Latin Grammy, de verdad que es un honor para ustedes como banda, como mexicanos y como representantes, como tú lo has platicado, en el resto del país, realmente, ¿cómo lo quieren transmitir? Pues, ¿cómo queremos transmitir la música regional mexicano? Pues prácticamente lo que queremos es que todo el mundo se proyecte con nuestra música, con nuestras canciones, por ejemplo, hoy se estrena, mañana jueves a las 10 de la noche se estrena un tema que hicimos con duelo, que se llama Que Rueda el Mundo, es una canción que no sé si te ha pasado, que siempre cuando andas, por ejemplo, con una persona que, pues dices tú, este es el amor de mi vida, pero las amistades a tu alrededor dicen, ah, que hablan pestes de esa persona, pero a ti te trata lindísimo, te trata, este, tú sientes que son el uno para el otro, y tú dices, pues me vale, ¿no?, que el mundo ruede con el alrededor del mundo, yo sigo con lo que es mío, y eso trata el tema, la verdad es un tema romántico, un tema ranchero, pero de amor, del amor del bueno, entonces ojalá que les guste. Grandes actividades sin duda para ustedes como banda, de verdad te agradecemos tu participación, y que también te hayas tomado el tiempo para platicar con esas jóvenes promesas, y también quienes se inspiran en su carrera, y que se inspiran en ti para que puedan seguir adelante. No, no, muchas gracias, hasta el grupero, y creemos que sigan, sigan siempre toda la cortura, van a los Sebastián, que nos sigan por todas las redes sociales, que estén al pendiente, porque todos leemos, todos contestamos, estamos al pendiente de todo lo que usted nos escribe, y obviamente siempre trabajamos para usted. Muchísimas gracias y mucho éxito, te lo deseamos. Saludos.